Nada más son ocho los que están haciendo... Ocho o diez personas. Son tan revueltos hondureños con salvadoreños. Pero por esa gente nosotros no vamos a pagar, hermano. ¿Por qué lo hacen? Desesperados que se quieren ir. Nos dan la oportunidad de salir con nuestros papeles que tenemos nosotros con la visa. ¿Por qué no se van? Ayer tuvimos todo el chance de que se fueran. ¿Por qué no nos vamos revueltosos? Ahorita que nos tienen encerrados ya se quieren ir a la fuerza. Y teniendo las posibilidades de irse. Allá en frente del judez son los compañeros. ¿Hondureños? A un compañero de Estado de Bolivia. Mira, aquí los han tratado mejor que en nuestro país. Aquí los han tratado mejores que en nuestro país. Y pagar con eso por ocho o diez personas no es justo, hermano. No tienen que defenderse. Ahí está la situación. Le digo un pequeño grupo que trata desde que llegaron de incitar a la violencia. Y otro que dice que los identifiquen, los detengan, los deporten. Porque estamos nosotros en orden tratando de llegar a los Estados Unidos de manera ordenada, como ellos lo solicitan para poder atenderles. Y otros están provocando disturbios y también ya enfrentamientos contra los elementos de fuerza Coahuila. La quien envió un mensaje a los migrantes, a las caravanas migrantes que tratan o buscan de llegar al norte de México, sur de Estados Unidos, fue Edgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad Nacional de la Embajada de Estados Unidos en México. Envió un mensaje a los miembros de las caravanas que transitan por este país y se encuentran ya en la frontera o se dirigen hacia ella. El Departamento de Seguridad Nacional envía este mensaje para asegurarse que los migrantes y las comunidades donde se encuentran tengan información precisa y veraz sobre el marco jurídico y la política pública que se aplica a lo que hace el tema migratorio en la frontera sur de Estados Unidos. Es que la ley de Estados Unidos debe ser obedecida en todo momento cuando se encuentren dentro del país. Como vimos en incidentes que se llevaron a cabo en la frontera entre Tijuana y San Diego el año pasado, el acercarse a la frontera como parte de un grupo grande de personas conlleva peligros inherentes a todos los involucrados, ya que no es posible para ustedes controlar las acciones de otras personas en su grupo y esto puede detonar en situaciones violentas y peligrosas. Para aquellas personas que decidan entrar de forma irregular a los Estados Unidos entre las garitas oficiales, es importante entender que aparte de los riesgos a su integridad física que conlleva el brincar algún muro, algún cerco, cruzar un río, cruzar algún desierto, la autoridad migratoria también mantiene la opción de procesarlos no solo de forma administrativa, sino también de forma penal. En los Estados Unidos continúa siendo un crimen entrar de forma irregular. De igual manera, el uso de traficantes de personas para ingresar a Estados Unidos los expone a riesgos innecesarios, ya que esos traficantes solo buscan su propio interés económico. El gobierno de Estados Unidos ha desplegado recursos adicionales a la frontera, tanto recursos humanos como tecnológicos, lo cual disminuye de una manera muy importante la posibilidad de que ustedes puedan ingresar a Estados Unidos sin ser detectados. Para aquellas personas que deseen solicitar protección en Estados Unidos bajo el marco conocido como asilo, el mensaje es que tales peticiones deben presentarse en garitas oficiales y no en ningún otro lugar. Es importante entender que la adjudicación y evaluación de tales casos puede llevar hasta meses para ser concluida. Ocho ya con 13 minutos y sobre este tema habló el día de hoy en su visita a Piedras Negras el gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme, el tema de los migrantes, el tema de para cuándo tienen proyectado cerrar este albergue, cuál es la situación de los migrantes hasta este momento, ya a más de nueve días de haber llegado a Piedras Negras. Y menciona que no está dispuesto, dijo, a recibir más caravanas de migrantes en Coahuila y harán todo lo posible, incluso desviarlas para que no lleguen al Estado. En su visita a Piedras Negras, el gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, aseguró que el gobierno estatal y municipal mantienen el control total del albergue para migrantes. Esto luego de varios disturbios que se han generado por un grupo de migrantes que pretenden incitar a una revuelta. Riquelme Solís dijo que en aproximadamente ocho días podrían cerrar las puertas del albergue, plazo en el cual se definirá la situación del total de los centroamericanos. Algunos de ellos, dijo, serán repatriados. De visas humanitarias diariamente se van a dar, se van a dar ya muchas de ellas, y podremos ya definir la situación de algunos de ellos. Primero, también ofreciendo trabajo, tanto en la frontera como en otra parte de nuestra entidad. Segundo, quienes tienen derecho a poder ser entrevistados por la parte migratoria de Estados Unidos de Norteamérica, darles nosotros el seguimiento y el cauce correcto, y quienes de alguna forma ya no pueden estar en el país por sus condiciones, también que no pudieron obtener la visa humanitaria, ni tienen otra forma de poder justificar su estancia en el país, ser deportados de inmediato. ¿Se tomarán medidas contra los que encabezaron esta revuelta? Así es, estamos poniendo orden y se está haciendo también dentro de nuestro marco jurídico, sobre todo con las autoridades migratorias y también los organismos internacionales en materia de derechos humanos. El gobernador dio a conocer que esta semana habló con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a quien le hizo saber que sacarán este tema adelante, pero también le dejó en claro que no existe en Coahuila capacidad, ni deseo, de recibir otra caravana de migrantes. Americano, pero no existe la capacidad ni existe la infraestructura para poder darle tratamiento a otra caravana semejante. Y bueno, ellos, al 100% de los que venían a Coahuila, pues ellos debieron haber sido revisados en la frontera sur. El día de ayer, ella me manifestó su agradecimiento por el apoyo irrestricto que ha mostrado Coahuila y Piedras Negras hacia el gobierno federal. Y le comenté que íbamos a sacar esta problemática, lo vamos a hacer con mucha responsabilidad, pero también que no estábamos dispuestos a enfrentar otra situación. Otras situaciones, vamos a desviar, vamos a hablar de desviar, no de cerrar las carreteras. Con imágenes de Salvador Hernández para Super Channel 12, Dariela Macías. A las 8 con 16 minutos, el momento de hacer una pausa y usted se preguntará por qué tengo flores aquí, ¿verdad? Mira, ya están, qué bonitas, qué barbaridad. De veras, muchísimas gracias a NICTE porque es tan preciosas como siempre las flores, los arreglos florales, y pues no son los tradicionales, ¿no? Entonces, le agradecemos muchísimo que cada 14 de febrero nos envíen sus ramos para poder regalarlos entre nuestros televidentes. Ahora, ¿cómo se los voy a regalar? Además, es un ramo, ¿verdad? Es un ramo y aparte, este que está aquí, República. La República, imagínese, ¿qué tal? Ahí está. Y luego, si aparte, este, pues se lleva el carrito de autos del norte y le regala las flores y la lleva a la República. No, ya, ya, ya está, ya la convenció. O lo convenció, ¿por qué no, verdad? También a ellos. Ahora, ¿qué necesita hacer? Hay que darle like a la publicación de Telezócalo Nocturno. Lo volvimos a transmitir porque el primero no tenía audio, pero este ya tiene. Entonces, para la gente que nos está viendo en este momento a través de Facebook Live, darle like a la publicación, compartir la transmisión en vivo. Vamos a checar que cumplan con todos los pasos. Y mencionar o etiquetar a dos amigos para que participen en la dinámica y también sigan a la página, por supuesto, y compartan. Entonces, hay que darle like, compartir, Telezócalo Nocturno y además etiquetar a dos amigos en la publicación. Le invitamos a que lo haga. Al final, antes de finalizar, vamos a regalar uno de estos arreglos florales de florería Nicté, por supuesto, y también una cena. Hoy se va un arreglo y una cena cortesía de República. Entonces, ¿qué espera usted para participar? Aquí estamos. Mire, estamos transmitiendo en vivo. Ahí está. Hay que darle like a Telezócalo Nocturno. Hay que compartir la publicación y además hay que etiquetar a dos amigos. Y antes de que finalice el noticiero, le damos a conocer el ganador. Es momento de hacer una pausa y volvemos con más. Son las cinco de la mañana y desde diferentes puntos de México, ellos y ellas despiertan. Están en todo México, algunos en el norte, otros en la costa y por todo el país. Cada quien con características diferentes, pero listos para un nuevo reto. Ser parte de las decisiones importantes de México. Si ya cumpliste 18, tramita tu credencial para votar. Nosotros ya lo hicimos. Y tú, porque mi país no importa, ya tengo mi INE. El gobierno ofrece oportunidades de trabajo, becas y estudio para ti y tu familia. Nada es más valioso que tu seguridad y tu vida. Gobierno de México. Si necesitas apoyo para que crezca tu negocio en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, hay mucho talento listo para colaborar contigo y con nuestro país. Regístrate en jóvenesconstruyendolfuturo.stps.gov.mx. Dinos dónde estás, cómo los capacitarías y cuántas plazas tienes. El gobierno de México les da beca y seguro médico. Tú los acompañas y asesoras para fomentar su desarrollo y un mejor futuro. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de México. No más privilegios ni excesos. No más complemento de aguinaldo. No más vales de despensa y gasolina. No más vehículos oficiales. No más seguros. No más bonos. No más escoltas. No más peluquería y salón de belleza. Este es el nuevo Senado. ¿Qué hace más con menos? Senado de la República. Cercanía y resultados. No arriesgues la vida de tus hijos. Protégelos contra la polio. Si tienen entre 6 meses y 5 años de edad, prepara su cartilla y llévalos a tu unidad de salud o al puesto de vacunación más cercano. Las vacunas son gratuitas y seguras. Si les falta alguna, es momento de que se la pongan. Vende el 23 de febrero al 1 de marzo a la primera semana nacional de salud. Recuerda, su salud es tu responsabilidad. Por el bienestar de tu familia y de México, vacúnalos. Secretaría de Salud. Gobierno de México. El Mirador cuenta con los mejores cortes finos de toda la región para tus fiestas y reuniones. Carne 100% de engorda. Somos distribuidores exclusivos de carnes finas San Juan. Y para los parrilleros, ya contamos con los mejores sazonadores, mejores precios, calidad y servicio. Lo encuentras siempre cerca de ti. El Mirador. El Mirador. El Mirador. Antes, déjeme decirle que el titular de la Secretaría de Salud, Roberto Bernal, reconoció que existe un brote de varicela. ¿Usted ya le dio varicela? A mí no. Y bueno, según lo que dijo hoy el secretario de Salud, puede aumentar en los próximos días. ¿Dónde está este brote? En el albergue de los migrantes. Tras hacer un balance de las atenciones otorgadas por personal de la Secretaría de Salud en el albergue para migrantes, el titular de la dependencia en Coahuila, Roberto Bernal, reconoció que existe un brote de varicela que puede aumentar en los próximos días. El secretario de Salud dijo que actualmente ya son 10 los casos de varicela, cifra que podría elevarse tomando en cuenta que no se puede efectuar un aislamiento total entre quienes padecen la enfermedad, ya que algunos de ellos son niños que no pueden ser separados de sus padres. Desde el punto de vista de salud, creo que lo tenemos bastante bien controlado. Varicela aumentaron a 10 casos. Aquí es importante transmitirles que estos contagios de varicela ya tienen tiempo, que probablemente vayamos a tener otros casos de varicela, que el aislamiento es muy relativo porque ya tienen muchos días contagiando a los demás. Nos ha sido difícil aislar a los niños porque las familias no quieren estar aislados de ellos. Estamos trabajando fuertemente con esto. Pero lo que les quiero transmitir es que ya debió haber habido algunos contagios que van a salir próximamente. Calculamos que van a salir otros 20 casos de varicela. ¿En el caso de esta varicela no es contagiosa para la ciudadanía de aquí de las negras? Bueno, pues están aislados en el albergue. Algunos estuvieron en el hospital. El doctor Bernal Gómez declaró que durante más de una semana, la Secretaría de Salud, con el apoyo de otras instituciones, ha realizado una gran cantidad de acciones preventivas como vacunación, consultas, tratamientos y pláticas de fomento a la salud. 1.134 consultas brindadas. Embarazadas, tenemos 10 embarazadas. Tenemos una con amenaza de aborto que la estamos atendiendo. Consulta dental han sido 221, entre extracciones y todo lo demás. Medicamentos otorgados, más de 3.250. Vacunas aplicadas, más de 1.000 vacunas aplicadas. Estamos muy al pendiente de la vacuna contra la varicela y la vacuna contra la influenza. Estamos trabajando fuertemente esto de acuerdo a la asesoría de nuestros infectólogos. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Ocho ya con 25 minutos, gracias a quienes se comunican con nosotros, dice esta persona que corran a esos migrantes que se larguen, dice, para su tierra, dice esta otra persona, uno más, dice, ves, dice, pero se cansa uno de decirles y ustedes en defenderlos y en justificar gastos. Bueno, pues su opinión, yo sigo manteniendo la mía. Que la gente no empiece a quejarse porque están controlados en el albergue y recordemos que también hay mexicanos en Estados Unidos que hacen sus desmanes, dice, dice esta persona en su mensaje. Muchísimas gracias, ahí están algunos de los mensajes y si usted nos está enviando algunos reportes, gracias a nuestra compañera Vicky que ahí arriba está dándoles el seguimiento. Una persona también nos enviaba un mensajito y nos decía, aquí está, dice, gracias, ya tenemos luz aquí en Callejón Zaragoza, Buenavista Sur, me acabo de enterar que hoy a mediodía le dieron arreglo y la lámpara ya funciona. Muchísimas gracias a usted por reportarnos también este tema. Y bueno, le comento que Rosa María Barajas, hablando de migrantes, titular del Departamento de Afiliación del Seguro Social, dijo que se instaló un módulo al interior del refugio con la finalidad de saber quiénes ya recibieron su número de afiliación del Seguro Social y determinar si son aptos o no para ser contratados por empresas de la localidad. La subdelegación del Seguro Social instaló un módulo dentro del albergue para migrantes a través del cual varios de ellos ya recibieron su número de afiliación y de esa forma son aptos para poder ser contratados por alguna de las empresas de la región, declaró Rosa María Barajas, titular del Departamento de Afiliación Vigencia. Indicó que ese trámite ante el IMSS se realiza solo entre migrantes que ya cuenten con su permiso para laborar en el país, por lo que están legalmente en México y por lo tanto ya recibieron su clave única de registro poblacional o CURP. De esa manera, al recibir su número de Seguro Social y en caso de ser contratados por una empresa, los migrantes podrían recibir los beneficios de estar afiliado al instituto una vez que la persona que los contrate los dé de alta ante el IMSS. Pues más que nada es a las personas que ya se les asignó su permiso para laborar y que están legalmente en el país, se les asignó su CURP y nosotros les estamos dando su número de afiliación para que ya puedan ellos ingresar a laborar. Han sido pocos porque en realidad a los que ya se los dieron, algunos ya no están aquí, pero los que están dando son los que estamos recibiendo. Sería el día de hoy y mañana y luego ya esperaríamos instrucciones. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. Y vamos ahora con información policíaca. Le comento que las 12 personas de Carbón 2 que fueron reportadas como desaparecidas, las situaciones estas según lo que se da a conocer de manera oficial, fueron ya localizados, están detenidos según lo que la autoridad menciona, porque ingresaron a los Estados Unidos. Personas que conocen a estos hombres nos comentaron que venían buscando asilo político en los Estados Unidos, les dijeron que estaban en una lista, que tenían que esperar, entonces mientras esperaban se metieron a trabajar, cuando ya les hablaron en esta lista pues acudieron así sin avisarle a nadie más al puente y los llevan ahora obviamente a este lugar donde los mantienen mientras pues se da este caso, este trámite de asilo político. Los trabajadores de Carbón 2, Adolfo Pablo González de 42 años de edad y Samuel Cárdenas España de 35 años de edad, originarios de Lázaro Cárdenas, Michoacán, que fueron reportados como desaparecidos desde el pasado 2 de febrero, fueron ubicados detenidos en los Estados Unidos al cruzar de ilegales. Aníbal Chávez Castillo, agente investigador de personas no localizadas, nos informa. Así es, fueron ubicados en un complejo en Estados Unidos detenidos. ¿Qué se sabe hasta el momento? Que nada más, no nos pasaron por qué motivo estaban allá, solamente que sí se encontraban detenidos. Posiblemente pidieron asilo como se mencionaba. No nos comentaron nada. ¿Con esto ya concluye la carpeta de investigación para desaparecidos? Sí, así es, ya nos comunicamos con la familia, les pasamos el número donde podrían comunicarse para que les dieran información, efectivamente confirmaron que ahí se encontraban. Para Super Channel 12, Armando Valdés Martínez. 8.29, muchísimas gracias a toda la gente que está dándole like al noticiero, muchas gracias, hay que darle like a la publicación del noticiero, luego compartirlo y además etiquetar a dos personas. Les envío un saludo a todos los que están participando y que están conectados esta noche, ahí quédense conectaditos porque antes de finalizar le voy a dar a conocer quién es el o la ganadora de uno de estos ramos, ¿lo tenemos en alguna de las cámaras? ¿En la 1? Bueno, vamos con la cámara 1, aquí está. Uno de estos ramos y además una cena en el República. Los ramos son cortesía de la florería Nicté. Amanda Terry, muchísimas gracias. Y aquí está también República, que está presente para una cena riquísima, por cierto. Es momento de hacer una pausa y volvemos con más. No te pierdas nuestro gran Open House en Lomas del Valle Residencial, del 22 al 24 de febrero. Ven y enamórate de tu futuro hogar, el cual cuenta con ventajas que nadie más te puede ofrecer, como cimentación reforzada, cochera para dos autos, gas natural y acabados intercerámico. Lo de hoy es Vilesa, libramiento Venustiano Carranza a un costado de Little Fuse. Ven con toda tu familia. przewora del Valle Paraná. ¿ zwarte que está haciendo un castillo?, lo de hoy es Vilesa, libramiento Amen, Pero no se traversa, muchas Girl. Pero No. Por un sitio web, te cotiza en esa zona. En la zona puede ahorrar, aquí está con otra zona, Los horarios para venía. El gas más seguro El gas natural Conagas te recomienda Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Conagas Ya sabes que regalar este 14 de febrero No te compliques más Ven a Magenta Joyas Tu mejor opción en piedras negras Para encontrar el detalle perfecto Que hará sentir a esa persona especial Una joyería con colecciones únicas Ya contamos con anillos de compromiso y argollas Recuerda que con Magenta Joyas Siempre quedas bien Vuelve el Interceramic Fest Disfruta hasta un 20% de descuento En maderas cerámicas 10% de descuento en muebles para baño y cocina Y cientos de productos en promoción Aprovecha y ven ya al Interceramic Fest Donde encontrarás los mejores diseños A precios increíbles Interceramic Simplemente lo mejor Estudia tu secundaria O bachillerato en dos años En Colegio Vizcaya Piedras Negras Donde integramos valores Para construir el mañana Gracias a nuestra pedagogía Con los programas de disciplina inteligente Escuela para padres Talleres lexicortográficos Y educación ambiental Inscríbete a secundaria y bachillerato Colegio Vizcaya Y ahora también Preparatoria Nocturna en dos años Infórmate al 783-3336 Y sé gente Vizcaya Ocho ya con 33 minutos Vamos con más información Le comento que Víctor Gerardo Rodríguez Delegado de la Fiscalía Dijo que se recibió una denuncia formal Escuche usted por abuso sexual En contra de José Félix N Director de la escuela José Félix Campos Corona El delegado de la Fiscalía General de Justicia En la región Norte 1 Víctor Gerardo Rodríguez Lozano Dio a conocer que se recibió la denuncia Formal por el motivo de abuso sexual En contra de un funcionario educativo En este caso del director de la escuela José Félix Campos Corona Antonio Rodríguez Puente El día de ayer recibimos una denuncia De parte de una mujer del sexo femenino La cual por motivos de la naturaleza del hecho Nos reservamos la identidad Ella denuncia un abuso sexual Este abuso sexual se comete En las inmediaciones de un lugar cerrado Son delitos considerados ocultos Entonces ahí vamos a llevar una investigación Tomando en consideración las reglas Que para el efecto la ley nos pide Esto es dentro de una institución educativa Y está involucrado el director Es dentro de una institución educativa Por el tema de la presunción de inocencia No podemos dar datos del infractor Lo que sí es que vamos a reunir Datos de prueba Que tienen que ver con Además de la declaración de la víctima Circunstancias Coetáneas al momento Para estar en condición de tomar en consideración Cuál de las versiones Es la más viable para De alguna manera resolver el presente asunto Para Super Channel 12 Armando Valdés Martínez Y hago una corrección Se trata de Antonio N Director de esta escuela José Félix Campos Corona Por cierto El subdirector de servicios educativos Aarón Rodríguez de Lara Mencionó que el director de esta escuela Que está acusado ya formalmente De abuso sexual Las autoridades se encargarán De investigar si esto es cierto o no No ha tenido comunicación Con la Secretaría de Educación Pública Tras la denuncia presentada En la delegación norte De la Fiscalía de Justicia Contra el profesor Antonio N Director de la primaria Félix Campos Corona Por el delito de abuso sexual El subdirector de servicios educativos Profesor Aarón Rodríguez de Lara Indicó que hasta este miércoles Por la mañana El denunciado no había reportado Su situación ante la dependencia El funcionario de la Secretaría de Educación Indicó que el directivo Sigue al frente de la mencionada escuela Ubicada en la colonia Doñapura Y estableció que como cualquier persona Puede presentar sus argumentos Para defenderse de la acusación Que le hizo una madre de familia El profesor Rodríguez de Lara No descartó la posibilidad De que el área jurídica De la Secretaría de Educación En Coahuila Intervenga en lo que podría ser Un caso muy delicado El directivo tendrá que hacerlo A través del protocolo oficial Notificar la situación Que está prevaleciendo en eso Él tendrá que Quedarnos a conocer la situación Ahorita es el dicho de la señora Vamos a ver Qué pasa Con el escrito O el acta Que nos va a mandar el director No podría comentarte más Porque realmente Nosotros nos estamos enterando A través de los medios Desde el punto de vista laboral ¿Él sigue siendo director De esta escuela, maestro? Hasta ahorita sí Hasta ahorita sí Él tiene derecho A presentar sus argumentos X, defenderse Tendremos que esperar Ya veremos En qué procede Hasta ahorita es lo que te puedo decir Porque desconocemos realmente Cuál es la situación Ahorita nada más Estamos enterados A través de los medios Con imágenes de edición De Tomás Casas Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara Y las autoridades De la fiscalía Dieron a conocer Que para este fin de semana Entregarían Los exámenes De ADN O de genética Tomados al cuerpo De Pablo Salomón Localizado sin vida Semi enterrado En un predio Detrás Del albergue Para migrantes El delegado De la fiscalía General de justicia En la región Norte 1 Víctor Gerardo Rodríguez Lozano Informó que para el fin De semana Entregarían los exámenes De prueba de genética Tomados al cuerpo De Pablo Salomón De León Residente De la colonia Infonavit Que fue localizado Muerto a espaldas Del albergue Para migrantes De hecho Ya enviamos Los diversos Documentales O datos de prueba Que obren en la misma Incluso la necropsia Y un cuestionario AM De unas personas Que aparentemente Pudieran tener relación Con la persona Ya lo están analizando El equipo multidisciplinario Y nosotros confiamos En que ya pudiéramos Tener la identidad De la persona Y de igual manera Poder seguir Una línea de investigación Respecto a los testimonios De personas Que pudieran Aportar al hecho Para Super Channel 12 Armando Valdés Martínez En información Que se genera En la ciudad De Igolpaz Le comento Que detectives Del departamento Del sheriff Iniciaron una investigación Y es que detectaron Un billete falso De 100 dólares La detección De un billete falso De 100 dólares En la tienda Stripes Ubicada en la carretera Del indio Fue reportada Al departamento Del sheriff Donde los detectives Comenzaron una investigación En apoyo Al servicio secreto De Estados Unidos Encargado de trabajar Este tipo de asuntos Según informó Roberto de León El jefe de diputado Del alguacil Del condado de Maverick El dinero no auténtico Fue utilizado Por una persona Que pagó mercancía Pero no se habla De que haya sido detenida Fíjense que recibimos Una llamada De Stripes Que está localizado En el Indio Highway Los diputados Llegaron ahí A la tienda Y les Enseñaron Les dieron el billete Que estaba falso En este momento Los investigadores Están investigando Este caso Y le estamos comunicando Al Secret Service En referente De este billete falso Aparentemente sí Hizo su compra Y pagó con el billete falso ¿De qué cantidad es? De 100 dólares Para Super Channel 12 L.A. Saribarra Y más noticias También que se generan En la ciudad de Igolpaz Le comento Que el departamento Del sheriff Del condado de Maverick Dio a conocer La detención De un hombre Y una mujer Una pareja Que regresaban De Piedras Negras A través del puente Internacional Número 1 Bueno Ellos Tienen una orden De aprehensión Activa En Kentucky Por el delito De secuestro Un hombre Y una mujer Que regresaban De Piedras Negras A través del puente Internacional Número 1 Fueron arrestados Por agentes De aduanas Y protección Fronteriza Tras detectar Una orden De detención Activa En Kentucky Por una autoridad Que les buscaba Por un delito De secuestro El departamento Del sheriff Del condado De Maverick A través del jefe De diputados Roberto de León Dio a conocer Que los infractores De la ley Intentaban cruzar A Igolpaz La noche del martes Y actualmente Se les retiene En el centro De detención Stone Bowls Esperando a ser Extraditados Custom Agents En el puente Número 1 Cuando están revisando A la gente Entrando al país Salió que estaban Buscados Por el estado Kentucky Estas dos personas La mujer Se llama Crystal Leco Carrington Y el nombre J. Derek Thompson Uno de 29 Y uno de 30 años Estas personas Tienen una orden De arresto Por secuestro De ese estado En estos momentos Ya estamos Comunicándonos Con Kentucky En referente Cuando vamos A transportarlos Para allá Lo que se hace Es un proceso En la corte De nosotros Para poder Extraditarlos Para ese estado Venían de México Obviamente Si venían de México No tenemos toda la información De los cargos Nomás sabemos Que tienen una orden De arresto De ese estado Para Superchannel 12 L.A. Saribarra En más noticias Le comento Que el gobernador Del estado Miguel Ángel Riquelme Indicó Que apoyará Mensualmente A más de 300 Estancias Infantiles Federales Que operaban Con el subsidio Federal Que fue recortado Ante la difícil situación Que están pasando Alrededor de 300 Estancias infantiles En el estado Que operaban Con el subsidio Federal De la Secretaría De Desarrollo Social Ahora Secretaría De Bienestar Se buscará Apoyar Con algo De recursos Así lo dio A conocer El gobernador Del estado Miguel Ángel Riquelme Solís Al ser cuestionado Sobre la falta De recursos Federales Que padecen Esas guarderías Y la intención Del gobierno Federal De modificar El esquema Del mismo Programa Reconoció Que es un tema Complejo Que si bien Compete A la administración Federal Resolver Miles de madres Trabajadoras En toda la entidad Están en riesgo De perder Un lugar Donde sus hijos Sean cuidados Con calidad Y seguridad Por ello Estableció Que se ha venido Reuniendo Con un grupo De responsables De las estancias Infantiles En el estado Quienes han expresado Que sin el subsidio Federal Están en riesgo De cerrar Afectando A más de 9 mil Niños Aunque no especificó El monto Ni cuándo Se entregará Riquelme Solís Aseguró Que en próximos días Iniciará una aportación Mensual A las estancias Pero reconoció Que su gobierno No puede cubrir La totalidad Del subsidio Sin embargo Aseguró Que la intención Es que el recurso Estatal Permita que las guarderías Puedan seguir operando Ya que su cierre Tendría un alto impacto Tanto social Como económico Por las madres Trabajadoras Ello Ello Ante la decisión De Andrés Manuel López Obrador De entregar Directamente El subsidio A los padres De familia Lo que no garantiza Que el dinero Federal Llegue finalmente A las estancias Que cuidan A los menores Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Armando López Capetillo Estamos haciendo Bien, ahí está la información Sobre este tema Y bueno, también le comento Que el presidente municipal Claudio Bres Confirmó que este año Se van a incrementar Los recursos Del Fortaseg El Fondo Para el Fortalecimiento A la Seguridad Que están destinados A piedras negras Alcanzan Los 29 millones de pesos ¿Estamos lista? Bueno, en unos segundos más En unos segundos más Le voy a presentar Esta información Y tras tanto Bueno, le recuerdo Que estamos en una dinámica Y le recuerdo Porque estoy viendo Cómo se mueven Y se mueven Los mensajes Agradecemos muchísimo Ahí está Estamos haciendo Esta dinámica En la cual usted Le da like Al noticiero nocturno Lo comparte Y además etiqueta A dos personas Para ganarse Uno de los tres Arreglos florales Cortesía de NICTEC Tenemos En esta noche Y además Una cena Cortesía también Del restaurante República Entonces Ahí está la dinámica Usted le da like Al noticiero nocturno La publicación En este momento La comparte Y etiqueta dentro de ella A dos A dos personas Bueno No estamos listos Nos vamos a una pausa Nos podemos ir a una pausa Vámonos a una pausa Y ahorita Regresamos con más información Mucha por cierto Y muy importante Hoy Este tema del Fortasec El tema también De la entrega de escrituras El tema de la entrega De equipo Una inversión millonaria Para el Hospital General Salvador Chavarría Le tengo los detalles Luego de este corte El sistema municipal de aguas y saneamiento de piedras negras funciona con tu ayuda Si tienes algún reporte o emergencia Marca al 073 Recuerda Nuestros horarios son de lunes a viernes De 8 de la mañana a 11 de la noche Y los sábados De 8 de la mañana a 6 de la tarde Recuerda Que puedes poner al corriente tus pagos En nuestras oficinas ubicadas en Avenida 16 de Septiembre Número 228 Colonia Las Fuentes Sin más Juntos mejoramos Hola amigos Yo soy Sara Corrales Y yo soy Fernando Carrillos Y yo soy Lucelena González Y espero que no se pierdan por nada El mundo es tan maravillosa comedia ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? ¿Por qué? Teatro del Seguro Social Sábado 16 de Febrero del 2019 Funciones 7 y 9 15 PM Venta de boletos Taquilla del Teatro del Seguro Social Informes al celular 87878 862 96 ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? Tienen que verla No se la pierdan Siempre hagas como yo Si la gasolina es de la línea Gasco Es confiable No batalles tanto No batalles tanto Te atendemos rápido No pierdas tiempo Ven y échale confianza Échale confianza Gasco ofrece confianza Servicio exacto Si la gasolina es de la línea Gasco Mi tanque voy a llenar Gasco Donde se genera confianza Aprovecha las promociones Que Autos del Norte Tiene para ti Llévate un Chrysler Dodge Ram Jeep O Fiat Con excelentes planes de financiamiento Estrenar depende de ti Visítanos en Hidalgo 100 Frente al Mercado Zaragoza Autos del Norte Pasión que te mueve Aplican restricciones Sedena Y el municipio de Piedras Negras Te invitan a la campaña Canje de Armas 2019 De lunes a sábado De 8 de la mañana A 1 de la tarde En la explanada De la presidencia municipal Por un municipio más seguro Piedras Negras Es tu ciudad Piedras Negras Es tu ciudad A los cumplidos Coahuila Si los premia Paga tus nuevas placas Y el derecho de control vehicular 2019 Y participa por más de 7 millones de pesos en premios Como casas, automóviles y efectivo Imprime tu formato en pagafacil.gob.mx Acuda a los centros de pago autorizados O a la administración local de recaudación Al pagar Obtén un seguro de responsabilidad civil vehicular Más información al 070 O en el Facebook de Administración Fiscal de Coahuila Fuerte Coahuila es Ocho ya con 47 minutos Le hablaba del tema del Fortaseg Y los 29 millones de pesos Que le tocan a Piedras Negras Aquí están los detalles El subsidio del fortalecimiento a la seguridad Fortaseg Confirmó que este año Crecerán los recursos destinados a Piedras Negras Reconoció el presidente municipal Claudio Mario Bres Garza Alcanzando los 29 millones de pesos Reconoció sentirse contento Por la cantidad destinada Misma que es importante Al ser un 182% más De lo destinado el año pasado Pero al mismo tiempo Lamentando que otros municipios Hayan quedado fuera del programa Bres Garza estableció Creo que dicha cifra Permitirá no solo alcanzar Los objetivos que se trazó Para la Policía Preventiva Municipal Sino además ampliarlos Para tener una mayor cobertura Y que ello se refleje En seguridad y eficiencia Afirmó que en los próximos días Se definirá En qué serán aplicados Dichos recursos Responsablemente Aunque adelantó Que serían equipamiento Profesionalización Capacitación Entre otros rubros más Ahí está el gran reto Ahí está el gran reto De verdaderamente Profesionalización Profesionalización Capacitación Mucha capacitación Fuera de insumos De buscar Todo lo que yo había dicho Cámaras para Portarlos en el pecho De los elementos Ya no solamente de tránsito Que ya están en proceso Sino también irnos A todos los demás Crear más espacios Necesitamos más policías Piedras Negras Como cualquier otro municipio De este país Requiere de más policías Y equipo Entre patrullas Y otras cosas Pero sí Ser muy responsable En la ejecución Creo que se va a ampliar El universo Para verdaderamente Cada vez mejorar Más la seguridad Los proyectos que se tenían Permitirán ampliarse ¿No? Sí, totalmente Totalmente Y pronto Deberemos de analizarlo Muy profundamente Y el día de mañana Presentarlo a la sociedad Y al gobierno Por su parte El gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme Solís Aseveró que su gobierno Buscará la manera De apoyar a aquellos municipios Que este año Quedaron fuera del subsidio Fortasec Seis en total Si bien destacó El aumento de recursos Para Torreón Saltillo Y Piedras Negras Reconoció que preocupa El hecho de dejar fuera A Ciudad Acuña Monclova Frontera Ramos Arispe Matamoros Y San Pedro Sin embargo Aseguró que de la mano De esos municipios Recortados El gobierno estatal Trabajará para seguir Mejorando la infraestructura Y condiciones de seguridad Para que la ciudadanía No sea afectada Riquelme Solís Indicó que aunque No es una información oficial Es un acuerdo Que se tomó En el seno Del Secretario Ejecutivo Del Sistema Nacional De Seguridad Pública Por lo que es Casi un hecho formal Mira la noticia La noticia Que hoy nos llega Pues tiene Pros y contras Lo bueno de ello Es que se apoya Tres municipios Donde requerimos Mantener Estabilidad Y seguridad Que es Piedras Negras Es Torreón Y es Saltillo La parte negativa Es que nos dejan Cinco municipios Fuera Fuera del Fuera del fondo Y tendremos que enfrentarlo Junto con ellos Para seguir mejorando Sus condiciones En materia de seguridad Y su infraestructura Ya veremos Ahorita La única noticia Que tengo Es extraoficial Sin embargo Ya es algo Que entiendo El Sistema Nacional De Seguridad Acordó Y bueno Aquí Estaríamos Perjudicando Cinco O seis Municipios Más Porque creo Que al final Se iba a agregar San Pedro Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Y bueno Le comentaba también Que el día de hoy Se llevó a cabo La entrega De equipo Y herramientas Para el Hospital General Salvador Chavarría Con una inversión De cerca de 36 millones De pesos El secretario de Salud Roberto Bernal Gómez Hizo entrega A nombre del gobierno Del estado De equipo médico Valuado en más de 30 millones De pesos Al Hospital General Salvador Chavarría Bernal Gómez Dijo que con la entrega De equipo Con un costo De más de 100 millones De pesos Se busca ampliar La cobertura Y los servicios De salud Que se ofrecen En todos los hospitales Del estado Gracias a las gestiones Del gobernador Se invierten En este año Más de 100 millones De pesos En equipamientos De hospitales generales En todo el estado La aportación De este recurso Se logra Gracias Al patronato De la beneficencia Pública De México Los hospitales generales De Saltillo Torrión Piedras Negras Y Monclova Iniciaron Iniciaron hace unos días La recepción De diversos equipos Que se pondrán A la salud De los coagulenses La inversión Como ustedes ven Son equipos De rayos X Monitores Camas Equipos Quirúrgicos Carros rojos Tenemos equipos De la paroscopía Por primera vez Entramos al mundo Actual De la cirugía Mini invasiva En cirugía general En cirugía urológica Tenemos endogrología En cirugía de ortopedia Tenemos cirugía De mini invasión Atoscopías En cirugía de toras Entonces esto Es un avance Estamos a primer nivel En todos nuestros hospitales Al menos en los grandes Del estado Vamos con más noticias Platicamos justamente Sobre esta entrega Con el director Del hospital general Jesús Monarres Y nos mencionó Que será una buena herramienta Para brindar Un mejor servicio A los derechohabientes El director Del hospital general Salvador Chavarría Jesús Monarres Corrales Dijo que con la recepción Del equipo Que entregó el gobierno Del estado Al nosocomio El hospital será capaz De brindar el servicio De cirugías Ya que cuentan Con personal médico Capacitado Para utilizar Los aparatos Que fueron entregados Por la Secretaría De Salud Viene a mejorar Muchísimo La atención Y lo más importante Que yo veo Es Vamos Que vamos A incrementar Nuestra gama De servicios Y finalmente Somos un hospital Público Somos el hospital De la gente Y este tipo De manejos Y tratamientos Que son caros Ahora vamos A poder Acercarlos A la gente Que más Lo necesite Y que menos Tiene Ahorita estamos Hicimos una Contabilidad Ayer Con el director De todos los hospitales Y estamos En un 70% De insumos Y de medicamentos Tenemos Tenemos el compromiso Por parte De nuestras autoridades Que esto Que compramos Va a ser Para un mes Aproximadamente Un mes Una semana Y si Acercándonos A este mes Una semana Se nos empieza A terminar Y lo de la compra Y lo de la compra Consolidada No se ha logrado Cristalizar Al 100% Nos vuelven A ser Una extensión No estamos Como el año Pasado Que estábamos En un 85 Un 95% Estamos ahorita En un 70% Que es lo mejor Que hemos estado En los últimos Cuatro meses Con imágenes De Salvador Hernández Para Super Channel 12 Dariela Macías A las 8 con 55 minutos El día de hoy Se llevó a cabo Una sesión De Cabildo La primera De este Mes de febrero Y le comento Que Javier Beranita Mez Director de Desarrollo Económico Municipal Dijo que durante La primera sesión Ordinaria de Cabildo Se tocaron puntos En relación A algunas solicitudes De renovación De contratos De los locales Comerciales Propiedad Del municipio La mayoría De los puntos Tratados Durante la primera Sesión Ordinaria de Cabildo Correspondiente A febrero Fueron en relación A las solicitudes De renovación De contratos De los locales Comerciales Que son propiedad Del municipio Así lo dio A conocer El director De Desarrollo Económico Municipal Javier Beranita Mez Quien dijo Que son un total De 29 espacios La mayoría De ellos Establecidos En el corredor Comercial De la Plaza De las Culturas Agregó Que también Se les notificó A los propietarios Que las rentas De estos espacios Actualizaron Su costo En un 5% Producto Solamente Del ajuste Inflacionario Correspondiente Al año pasado El municipio Es propietario De 29 Inmuebles Comerciales Básicamente La mayor parte Están ubicados Estos En la área De la Plaza de las Culturas A partir De este año El día 1 De enero Nos dimos A la tarea De actualizar La situación De los contratos Y también Los montos De renta Para actualizarlos En cuanto A inflación Del año pasado Y es precisamente Lo que se está viendo Ahorita en Cabildo En donde se está Viendo De una manera Muy escrupulosa Cada uno De los inquilinos Que están Operando De los negocios Comerciales De todas las Actividades Del comercio Tenemos ahí Tiendas de conveniencia Tenemos Restaurants Tenemos Algunos Centros médicos Y ese tipo De cosas Más sin embargo Para buena suerte Todos están siendo Aprobados Los montos De la renta Están actualizados Con un criterio De lo que son Los locales Comerciales En Piedras Negras Y los que ya Estaban ahí Bueno Lo que se está haciendo Es actualizar De acuerdo A inflación Los montos De renta ¿No habrá problema Para que ninguno Revena No Definitivamente que no Aún y cuando Nosotros ahí Tenemos organismos Como el Correo Y tenemos Organismos Como la Secretaría De Cultura No tenemos Absolutamente Ningún problema Ni con la área Comercial Ni con las instituciones De gobierno ¿En qué porcentajes Actualizaron la renta? En el 5% Para hablar En números cerrados Prácticamente fue El 4.83 Se aplicó Hay un criterio De cerrar Los números Al 5% Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Bueno En más información Le comento Que el delegado De la Secretaría De Comunicaciones Y Transportes Informó Que hasta el momento Han tramitado Más de 3.500 Licencias De conducir Todavía quedan De aquel Buen fin Del año pasado Al menos 600 trámites De noviembre A la fecha El área Asignada Dentro de las oficinas De la Delegación De Comunicaciones Y Transportes Para tramitar La licencia De conducir Ha entregado Más de 3.500 Documentos Así lo informó El delegado De la dependencia Raúl Calvillo Espinosa Quien dijo Que se siguen Atendiendo Mediante cita Programada Y en el mismo Horario extendido De 9 de la mañana A 9 de la noche Calvillo Espinosa Dijo que hasta el momento Quedarían pendientes Aproximadamente Unas 300 licencias De conducir Para concluir Con todos los trámites Realizados Durante la promoción Del buen fin Y sigue la gente Acudiendo Con su cita Afortunadamente Se regularizó Ya ordenamos A la gente Tratamos de atender Lo más correcto Que se pueda La comunidad Y estamos atendiendo Entre 80 A 90 personas Diarias Finalmente Hasta que fecha Se tienen agendadas Citas Hasta el mes de marzo Los últimos De mes de marzo Estamos atendiendo A la gente Y como usted sabe Seguimos con el horario Normal Ampliado Lo que es De 9 a 8 de la noche En ese sentido Cuántas más o menos Se estiman Trámites Queden pendientes Bueno Hemos tramitado Ahorita En lo que es Este El inicio del año A la fecha 3.500 licencias De conducir Aproximadamente Andan entre 500 Y 600 licencias Pendientes Ya para terminar Con lo del buen fin Ya para terminar Todo lo que es El buen fin Con imágenes Mañana jueves Máxima de 25 Mínima de 10 Por la noche Micare presentó El pronóstico del tiempo Ya a las 9 de la noche Muchísimas gracias Estoy escribiendo aquí En la publicación De Facebook Que ya quedó cerrada La rifa Y agradecer A todos los que participaron Ya en unos segundos más Me pasan Los ganadores Claro que sí Muchísimas gracias A todos Por comunicarse Tenemos primero La lotería nacional ¿Verdad? Vamos con los números De la lotería Hoy es el sorteo de 10 El sorteo Gordito Ahí está 10 millones de pesos Para el número 63.697 97 en primer lugar Y 800 mil pesos Para el 16.128 Muy bien Muchísimas gracias Ya tenemos aquí Los resultados De los ganadores Déjenme ver Déjenme ver Aquí están El ganador Ganador ¿Verdad? De la cena Ganador de la cena José Mario Chávez Medellín José Mario Chávez Medellín Se ganó la cena En el restaurante República En el restaurante República Muchísimas gracias Por participar Y la ganadora En este caso Del arreglo Es Mari Urista García Repito Mari Urista García Muchísimas gracias Por participar Un arreglo floral Cortesía de NICTE Aquí están Bueno aquí se alcanza a ver Si se alcanza a ver El otro Aquí está Bueno aquí están los dos Mire aquí hay dos Por supuesto se van a regalar Uno en el En el matutino Productor Y el otro En el vespertino ¿Verdad? Mañana Entonces uno de estos tres Va Para Déjenme decirle el arreglo Mari Urista García Y la cena En el República Para José Mario Chávez Medellín Gracias República Gracias NICTE Florería Por estos preciosos arreglos Para rifar a través De los noticieros De Telezócalo Muchas Muchas gracias Bueno pues ya nos vamos nosotros ¿Verdad? Hasta aquí con la información Gracias por habernos acompañado El día de hoy Pásela muy bien E inicie su día bien informado En punto de las seis de la mañana Luego a la una de la tarde Y por supuesto a las ocho de la noche Usted y yo Mañana catorce de febrero Tenemos una cita Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!